No tenemos membresías, pero sí tenemos requisitos para llegar a la mesa. Hay un proceso. En la religión todos llegan a la cena, pero dentro de la yajad, uno no recibe una tarjeta de membresía. Pero hay un proceso lento para llegar a la mesa. Esa mesa es la expresión máxima de la fraternidad. Usted es Barujabá. Alvia estaba compartiendo esto conmigo. En la cultura oriental, el compartir una comida, además del sexo, era lo más íntimo. Y no solo iba a la casa de cualquier persona a cenar. Usted iba a la casa de una persona recta. Es por eso que cuando Yeshua iba a cenar en la casa de Machi Chao, la gente estaba asombrada. Porque ese era un paso más bajo acercándose a la intimidad sexual. Un paso. Entonces, ¿a dónde conduce el comportamiento de la yajad? Si estamos viviendo correctamente, ¿a dónde nos conduce? Y ya saben por qué hay gente que no corre ahí. Somos fraternos. Estamos inmergiéndonos. Vivimos correctamente. Somos leales. Y llegamos a la mesa de yajad. Una vez que usted esté en la mesa de yajad, usted ha llegado. Pero si es una mesa de yajad, usted se espera. Si usted ve a alguien comiendo antes, prohíbele que se esperen. Rifka, usted quería hacer una pregunta. ¿Qué tal los varones que no son circuncisados? Circuncidados. ¿Quiere usted que yo lo conteste escrituralmente? Yo no sé lo que yo haría. Porque hemos hecho lo que hemos estado haciendo en este momento. Por mucho tiempo. ¿Qué haría Kef? ¿Qué haría Jacob? ¿Qué haría Shimon do? Si yo tuviera que hacer una adivinación. No creo que no sería suficiente. No lo tomen personalmente. Porque esa es solo una pregunta. Yo no veo eso. Entonces no puedo decir eso. Pero sí puedo decir esto. Hay algunos varones. Que quieren recibir Pritmila. Realmente quieren hacerlo. Pero no tienen los fondos financieros. Y creo que son Barokabá. Pero hay otros. Quienes ponen en prioridad. Boletos de época. Al juego de los Marlins. O a los Buccaneers de Tampa Bay. Más que Pritmila. Tienen el dinero. Simplemente no lo ponen en prioridad. No deberían de ser permitidos. Pero ¿cómo sé yo lo que está en el corazón de la persona? ¿Qué dijo Yahshua? Si usted no sabe. Dejen que el trigo y la cezaña crezcan juntos. Y al fin de la época. De Melahim. Los Malahim. Se separarán. Ese es mi punto de vista. Y creo que Kepha y los Talmudim igual. Porque es una falta de respeto. Quizás sí lo permitían. Quizás preguntaban. De nuevo al versículo 7. Y luego voy a resumir y acabar. En este punto. Permitan a los Nebim. Maranata o Me. Que vengan nuestros Maestros. Or it can also mean. Our Master has come. Now that makes it different. ¿Cómo me would give me another 4 minutes? ¿Cómo me would give me another 6 minutes? ¿Cómo you pushing it? I'm not going to be a 6. Alright. And how about pie? Would you give me pie? 3.159 minutes. Pie, pie, pie. 3.14. 3.14. 2.14. Share. 3.14. 2.14. Let me say this. So they close their Toda meal. Entonces se agraban su comida de Toda. With the proclamation of Maranata. Con la proclamación de Maranata. Which means. You're going to learn something you've never learned before. Lo que quiere decir. Y van a aprender algo que no sabían antes. One of three things. Una de tres cosas. Listen carefully. Escuchen cuidadosamente. Maranata could mean our Master, please come. Maranata puede decir o quiere significar maestro, por favor ven. But if it's Maranata. Pero si es Maranata. Which it could be. Lo cual puede ser. It means our Master has come. Quiere decir nuestro maestro ha venido. Which would back up what Jackson teaches. Lo cual puede apoyar lo que enseña Jackson. Que Yeshua appears on the earth. Que Yeshua se aparece aquí en el mundo. Todo el tiempo. Or. O. I learned this a while back. Aprendí de esto hace un tiempo. It was a test. Era una prueba. I didn't know if you were the real McCohan or not. You didn't know if I was a real McCohan or not. Si usted era la persona entregada y leal o no. Y tampoco usted me conocía a mí. We were being persecuted. They wanted to wipe out the house of Sadok. And the believing community. And all the believers in Yeshua. They wanted to wipe them out. Estábamos siendo perseguidos. Si querían eliminar a la casa de Sadok. Y a todos los creyentes querían aniquilarlos. So we would meet on the street. Entonces nos reuníamos en la calle. And we would say to each other. Y nos decíamos el uno al otro. Maharonata. 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 Which was a question. Lo cual era una pregunta. Will you be there at his return? Meaning are you a believer? So it was like a secret code. So when the church says Maranatha. Entonces cuando dice la iglesia Maranata. Which means the Lord come baby. Lo que quiere decir que venga el Señor. It may mean that. Quizás quiera decir. But it could also mean. Eso. Pero igual. The master. Quizás quiera decir. Has already come. El soberano ya ha venido. Or. It could be an early litmus test. Quizás haya sido una prueba. Cecile says she's a believer. But ya forbid she could be a secret Muslim. Ya forbid. So we had a code word. Stay with me now. Don't laugh. So we had a code word. Una clave de código. And said hey. Y nos decíamos el uno al otro. Oye tú. Maranatha. Maranatha. Will you be there at his coming? Estarás tú a su venida? And she would say to me. Y ella me contestaría. Maranatha. Maranatha. It confirmed. Confirmaba. That she was waiting for Yeshua's coming. And she was a believer. See how deep these names are? Ven lo profundo que son estas cosas. Exaltado sea el nombre de Yahweh. Versículo 7. En este momento. Permitan que los Nebim. Los profetas. Ofrezcan Toda. As much as they want. Tanto como ellos quieran. As we close. Y así cerramos. What do we learn? What do we learn? About restoring Toda Rabah. Acerca de la restauración de la Toda Rabah. To the Yahad. A la Yahad. Every Shabbat. Cada Shabbat. And P.S. Y post-data. Every time we get together. Cada vez que nos reunamos. For example. Daryl invites you to his home. Daryl los invita a su casa. Which is also governor's home. Why not start your meal? Why not start your meal? With this. Every time we get together. Every time we get together. Why not start your meal? Why not start your meal? Who is the Yahad? Why? Who is the Yahad? Two or three? Two or three? Where two or three are gathered. Where am I? Allí estoy yo. In the midst of them. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Let's recap. Shabbat meals for those who know the name. La comida de Shabbat es para aquellos que conocen su nombre. Trust in the blood. Que confían en la Dan. In the body of Mashiach. Y en el cuerpo de Mashiach. Número two. Número dos. The Todah Rabbah meal. La comida de Todah Rabbah. Es para aquellos. Who know and love the vine. Que conocen y aprecian la viña. Of David. De Dawid. John 15. Y ahojan al 15. The cup goes first. La copa es primero. The bread goes second. El Ejem va segundo. Esta es la porción. Before the meal. Antes de la comida. The meal will follow. La comida sigue. Hay una porción después de la comida. According to Devarim Deuteronomy chapter 8. De acuerdo a Devarim capítulo 8. Y no leemos eso. Hasta estar contentos. Next. Luego. We learn there are no visitors. Aprendemos que no hay visitantes. Or people unknown to the Ahad. O gente que no es conocida a la Ahad. For prolonged loyalty and character. Porque se requiere carácter. Lealtad prolongada de carácter. They alone are allowed at the table. Solamente ellos se permiten a la mesa. No contentious. No se permite gente contenciosa. Or non-Mikwit people. O gente que no ha sido immergida. No se permitía eso. Piensen en eso. How many people. How many groups do this? How many groups do this? If they're not Mikwit. If they're not Mikwit. You can't eat the meal. No puede comer la vida. Rifka brought up another good point. And I think that's a condition of the heart. And I think that's a condition of the heart. In other words. In other words. Both on Shabbat. Ambos en el Shabbat. And in the Shabbat meal of the Hodu. And in the Shabbat meal of the Hodu. The Shabbat. Were by strict and limited invitation. Eran. Eran. Se asistían por. A través de invitación. Y estricta y limitada. Adding to the privilege. Agregando el privilegio. Of being with brotherhood. De estar con los prójimos. Y traernos cada Shabbat. As opposed. Apuesto a. To making it a cheap weekly party. Al hacerlo una fiesta barata de cada semana. Open to those. Abierta a todos aquellos. Who were not loyal. Que no eran leales. And not rooted. Y no estaban asentados. In the community. Dentro de la comunidad. As we close. Asi como cerramos. Ultimately. It is the ultimate. Es lo ultimo. Lo maximo. Privilegio. El privilegio maximo. Cada vez. The brothers. Que los fraternos. Get together. This way. It doesn't become a cheap weekly party. No se convierte en una fiesta barata semanal. Open to those. Abierta a aquellos. Not yet loyal. Que no son todavía leales. And rooted. Y asentados. In the community. En la comunidad. Radio audience. Audiencia de la radio. Do you have a comment? I have a comment. Just very briefly please. Yes. Keep the radio on. Radio audience. Please don't forget your ties and offerings. We need every single one of you. Por favor. No se olvide de sus diezmos. Y sus ofrendas. To move forward in his calling. Necesitamos que todos ustedes. Se muevan adelante en su llamado. Y todos ustedes por favor. Manténganse en su asiento. Sé que todos tienen hambre. It's a question for everybody. Actually. An observation. Like you said. And you had motioned. When I was thinking of this. That. Yahshua is wherever. There's two or more gathered in his name. Así como usted estaba diciendo. Que Yahshua está donde quiera. Que hay dos o más reunidos en su nombre. Amén. So. This should also translate. In order for you to do it every yom. Esto debería de traducirse. Trasladarse. Para que lo pueda uno practicar cada vez. Cada yom. In your own home. With your two or more family members. Con sus dos o más miembros de su familia. Not only something that you do. Whenever you have people over. No algo que solamente se hace cada vez que tiene una reunión de gente. But with your own family. It starts in your home. If you don't do a jodú. Every single yom that you eat. Every single time that you eat. And offer to Yahshua thanks for what he's feeding you. Then what's the point? Of doing it every other day. Every other week. Every week. You only offer your jodú. Once a week. Oh boy. ¿De qué punto hay de hacer eso? Cada vez que uno se reúne con otras personas. Tiene que hacerlo uno cada vez que Yahshua le da algo de comer a usted y a su familia. No solo cada otro yom o cada semana. And what would that do to your children? ¿Y eso qué haría con sus hijos? Well, they would see every meal. Ellos verían que cada comida. As of Thanksgiving. Es como una ofrenda. De jodú. The reason there's food on the table is not because Publix was open. Que la razón por la cual hay comida en la mesa no es porque Publix estaba abierta a la tienda. Pero porque Yahshua les apresma. Y provee por usted. I like that. Me gusta eso. Es excelente. That's excellent. But also there has to be a focus. You know, I say this for myself because a lot of times I sit in front of the TV and eat. Oh my God. And forget who fed me. Y lo digo por el enfoque. Que muchas veces yo misma me siento en frente del televisor. Y me olvido de quien me dio de comer. Excellent. But then again. Alright, listen. La radio audience, we're going to let you go. Thank you for your time. La audiencia de la radio. Nos despedimos ustedes. We'll be with you again next Saturday for Yeshiva. Toda rabah por sus diezmos de ofrendas. Estaremos con ustedes la semana que viene para la Yeshiva. Next Roman Sunday for Shabbat. Y el próximo domingo romano para Shabbat.